Muchísimas gracias, señor presidente. No pensaba intervenir, pero escuché, por supuesto, celebro la voluntad de acuerdo en principio y quiero decir que en muchas alocuciones se presentó este desafío que tenemos hacia adelante. Hoy estamos resolviendo un tema que para algunos es más actual, para otros diputados se debió haber resuelto antes, pero lo importante es que también miremos para adelante. Acá se dijo que la educación a distancia, sobre la cual hemos hecho ya una regulación, probablemente se extienda muchísimo más allá de lo que creemos. Y es necesario adelantarnos a esos acontecimientos. Es probable que esta experiencia impacte en la escuela, en las prácticas pedagógicas, de tal forma que no se retire nunca como experiencia pedagógica. Entonces tenemos la necesidad de regular, de generar garantías de calidad, de participación, de trabajo digno para los docentes y, por supuesto, de conectividad universal en el más amplio sentido. En ese sentido, hemos presentado la semana pasada nuestro bloque, el proyecto 5774-2020, que justamente propone una revisión del capítulo completo de la Ley de Educación Nacional referido a educación a distancia, para dar garantías de, digamos, de pleno, de plenas garantías de calidad y de continuidad pedagógica, de tutelaje sobre este proceso y de donde se toque el tema conectividad en su más amplio sentido, que ya ha sido planteado, como se dijo, en muchísimos proyectos. Creo que tenemos, y además, el rol de los docentes y del trabajo docente en este nuevo escenario. Con eso quiero decir que le pido a la presidenta de la comisión que podamos empezar a tratar este proyecto. Esto es adelantarnos lo que nos va a pasar el año que viene, probablemente al próximo y a los futuros años por venir para nuestros educandos y educandas. Así que le agradezco y celebro el trabajo que se ha hecho. A veces me sensibiliza un poco escuchar como que Conectada Igualdad empezó, después volvió, y como que los problemas que tenemos en la educación son problemas de los últimos dos años o tres años. Yo quiero dar un dato a manera, un dato que es contrastable. En el año 2015, más allá de todo el esfuerzo que se había hecho con Conectada Igualdad, solo el 9%, el 9% de las escuelas argentinas estaba conectada. Entonces, digamos, seamos capaces de indagar un poquito en lo que nos pasó, en lo que nos pasa, por qué estamos aquí. Es decir, solo el 9%, no había un Conectada Igualdad en la República Argentina y desapareció y ahora volvió. Había el 9% de la escuela, o sea, prácticamente nada. Y después de muchísimos esfuerzos de dos o tres años, se llegó al 38%, todavía, digamos, de los últimos cuatro años de trabajo. Quiero decir, me parece que los problemas no los tenemos que reducir una discusión de relatos sobre ciertos aspectos, que no están más orgullosos o no, de haberlos defendido. Pero, en definitiva, tenemos por delante el futuro de todos nuestras generaciones de niñas, niños y adolescentes y jóvenes de nuestra patria. Y para eso creo que este ejemplo de hoy es un ejemplo para abonar para otros consensos que necesitamos lograr. Para eso le pido que podamos tratar este proyecto cuando podamos empezar a tratarlo, a discutirlo junto a otros, que es adelantarnos a lo que nos va a pasar el año que viene. No estemos el año que viene, digamos, trabajando sobre la coyuntura, sino que tenemos posibilidad de hacerlo con la suficiente antelación. Gracias, señor presidente, muy amable que me hayan permitido en esta sesión corta de comisión hablar.